2 3 4 Perdón, me voy a llevar la placa nomás. ¿Estás corriendo? No. No, no. Y si, ¿nos fuimos al...? ¿A esa madre? A la torre? A la pichicuete. Acaba un vato. ¿Neta? Sí, no, va a matar. Espérate. este man es un tiro es que me asustó la estatua de eso ya lo miré, ya lo miré, cállate da mi chance, da mi chance lo voy a seguir vamos a llevar la placa estás corriendo? no a ver su placa sí, lo maté ya me iré a un escaba ya, aguanta yo lo quiero dar no, te pasaste lo mataste pura verga te pasaste verga no mames, tienes que apuntarle bien a la cabeza cabrón, tómate tu tiempo pura verga lo hubieras matado verga, hablas inglés de la risa del fernández te burles güey me dio una condición me dio una condición médica bye bye no me jodas vamos a confiar en él siento que me quiere dar por la espalda ah no cac Wow Tengo un chingo de lag no mames No mames Mames no mames Eh wey Max sabes que se me antoja No te digo ya sabes que se me antoja Chilango que se apellide Fernandez Se sonrojó tanto que se quedó sin habla Tu verga A ti mismo no te conoces Me cagas wey te odio Oh no Esto muerto muerto Bien 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 Oh no se murió Yo lo maté wey Otro escape otro escape otro escape Vale verga wey Estar acostado wey Y que no puedas voltear bien para los lados Como que te trabas wey Esta bien el culero Se siente bien Bien no se wey Bien inutil wey No sacaste esa mochila puto Verga La chila va Te gusta la mochila Es de My Little Pony Si se ve wey Oh yeah Eso es un cumplido para mi Ah granadón Aquí tengo un pinche jugo de piña Tomatelo Es de 2 litros Allá allá va Allá allá va Acá Acá está Acá irá Ahí está pendejo Agárralo ¿De qué te ríes tú pendejo? No tiras en el peor lugar O te digo cargo Hey 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 Hay alguien en baños eh Hay alguien en baños Así que Pónganse bien pilas ahí Ya les dije no Ayer en baños Y donde estáis Estoy en las escaleras Viendo a baños Ok Yo que estou en las escaleras de De metales Subiendo, no, 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 estoy subiendo y... Ya, ¿a quién mataron? ¿A quién mataron? A mí, a mí, a mí, a mí. ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú? Sí, 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 sí. ¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, Fernández, pendejo? ¿Qué te dije, pinche estúpido? ¿Qué te dije, pendejo? Por eso me reí, güey. Qué maldito. Aquí por metal que venía alguien, ¿eh? Simón, no te olvides tú, güey. Chúpamela.